un alto en esta transmisión. Carmen, Pati Ramos, fíjate, nos estamos recibiendo aquí información, el helicóptero que se desplomó, es un super Puma TFHO6 de manufactura francesa y el modelo era de 1987 al parecer tendría solamente 717 horas de vuelo, esto es información del Estado Mayor Presidencial y como tú indicabas, este mismo aparato sería el que trasladaría más tarde el presidente Felipe Calderón a Baja California 717 horas de vuelo, habría que consultar un experto en la materia, cuánto significa esto en la vida de un helicóptero, que además como todos sabemos, al ser administrado por el Estado Mayor Presidencial la guardia que custodia al presidente, debemos suponer también que la custodia alrededor de estos aparatos es muy estricta. Cabe destacar también, Carmen, por otro lado, que ha habido un minuto de silencio en el Pleno del Congreso, en memoria a las nueve personas que perdieron la vida esta mañana allá en Xochimilco y varios políticos también mexicanos se han manifestado a través de su Twitter y de las redes sociales, indicando por supuesto, su tristeza sus condolencias al pueblo mexicano y a la familia del secretario de Gobernación que había tomado el cargo como ya lo hemos informado el 14 de julio del 2010. Cabe destacar que él había sido también regidor del Ayuntamiento de Tijuana de 1995 a 1998 por el Partido Acción Nacional partido que actualmente gobierna México también había sido diputado federal por Baja California del 2000 al 2003 y posteriormente fue diputado al Congreso de Baja California del 2004 al 2007 en Baja California donde había nacido había crecido la política del exsecretario de Gobernación y allí justamente hoy se dirigiría el presidente Felipe Calderón Cabe destacar, Carmen, también que hoy murió también a tiros el sobrino del gobernador interino de Coahuila en otro acto de violencia que mancha, que enluctece al pueblo de México Carmen Así es Patricia, tienes razón también está ese evento trágico que atrapó la tensión desde ayer en la noche y hoy en la mañana este asesinato del sobrino del gobernador de Coahuila como lo has narrado es un asunto que también está siendo investigado pero que ha impactado muchísimo por la forma en que fue asesinado este joven estamos pues con estos sucesos trágicos que están marcando estas horas para México Marcelo Ebrard en la línea telefónica Marcelo gracias por tomar esta comunicación para conocer tu reacción tu reflexión sobre un suceso con estas dimensiones del que estamos hablando gracias por esta comunicación con CNN bienvenido No, gracias a ustedes bueno acabo de salir del punto donde se produjo este accidente está unos metros dentro del territorio del Estado de México justo en la frontera entre Milita Alta y el Estado de México Chalco el aparato quedó totalmente destruido y llegamos con la ambulancia aérea ya hace un par de horas y desgraciadamente todos ahí hicieron efectivamente el Secretario de Gobernación colaboradores de todos los que iban a bordo del helicóptero cosa que lamentamos muchísimo pues estamos consternados te diría yo ayer todavía todavía tuvimos un trabajo en la Secretaría de Gobernación se trata de un funcionario que era muy activo muy dialogante una muy buena persona pues primero pues decir que lamentamos muchísimo lo que aconteció le damos una sorpresa a toda su familia a la familia de todos sus colaboradores los pilotos todos los que perdieron la vida ya está en el punto el Secretario de Comunicaciones y Transportes así como autoridades del Estado Mayor y otras instancias que tendrán que determinar cuál fue la causa de este accidente lo que te podría yo decir es que sí el aparato quedó pues destruido totalmente Marcelo Ebrard vienes de ahí Marcelo vienes del lugar acabas de decirnos podrías comentar algunos elementos de apreciación básica por ejemplo el tema del clima el lugar en donde quedó el helicóptero era un lugar descampado o había algún elemento que pudiera haber interferido con el trayecto del helicóptero ¿tienes algunas observaciones de esa naturaleza que compartir? Sí, con mucho gusto yo te diría el punto me parece que está en la ruta que a veces se sigue para ir a Cuernavaca de México a Cuernavaca tienes dos rutas principales una que es cruzando la Jusco etcétera un poco siguiendo la carretera federal hacia Cuernavaca la autopista y la otra ruta es ir hacia Mecameca pasar por Limpa Alta luego Teposteco y luego Cuernavaca entonces es evidente que ira por la ruta número dos eso a mí lo que me haría suponer es que había mal tiempo había en el lina o algo así por eso habrá escogido esa ruta supondría yo el lugar en donde cayó es una colina no muy accidentada pero si es una colina se tiene en una altura quizá de nueve mil pies el punto donde está exactamente el accidente el aparato está concentrado o sea se ve que tocó primero la cola y enseguida el aparato principal y entró y pegó de lleno eso quiere decir que seguramente tenía problemas de visibilidad es lo que yo supondría ¿supones que podría tener problemas de visibilidad? ¿perdón? ¿supones que podría tener problemas de visibilidad? ¿dices? sí es lo que yo supondría mal tiempo seguramente porque si no no hubiera seguido esa ruta ahora eso más tarde se podrá saber ya con exactitud por parte de las autoridades aeronáuticas pero la impresión que me preguntas es que eso es una zona donde tienes colinas tipo de Milpalta precisamente del tipo que tienes en la carretera hacia Huartepec la serie de Milpalta en lo Xochimilco y pues seguramente eso es lo que ha de haber ocurrido ¿un lugar deshabitado era solamente colinas y trayecto no había casas edificios construcciones alrededor? no no hay edificios no hay construcciones es una zona rural no hay cables tampoco y las viviendas están alejadas del punto no son no es una zona habitada que coincide más o menos con esta ruta que te digo Marcelo has dicho que hablaste con él ayer apenas si ayer estuvimos viendo algunos temas para la próxima reunión de la Compañencia Nacional de Gobernadores y otras cosas que platicamos ahí lo viste bien lo viste normal lo viste preocupado lo vi muy bien pues como era su forma de trabajar es un hombre con mucha capacidad de escuchar con un trato la verdad muy asable tranquilo y bueno estaba trabajando en sus asuntos que están a cargo de él entonces yo sí lamento muchísimo lo que ocurrió el día de hoy y yo creo que es un hay que dar el pesamento también del gobierno federal y bueno pues se trata de no imaginar menos del sector de gobernación entonces si va a tener muchas consecuencias Marcelo por la exactamente Marcelo por la razón limítrofe de la que hablas en donde ocurrieron los hechos ¿qué autoridad es la responsable de realizar estas investigaciones sobre este suceso trágico? pues tendrá estarán a cargo desde luego por la dirección de aeronáutica por supuesto en tratándose de un funcionario federal va a intervenir la Procuraduría General de la República y desde luego las autoridades locales del Estado de México que también tendrán que intervenir el Ministerio Público y otras instancias por parte nuestra pues lo que tenemos que hacer es básicamente fuimos inmediatamente con la ambulancia aérea porque ese era el objetivo pero una vez que constatamos que desgraciadamente habían fallecido pues ya la función principal es más bien la investigación y la atención a los deudos y la recuperación de los cuerpos y determinar por parte de comunicaciones qué fue lo que ocurrió así es Marcel Lebrard te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada telefónica y mantenemos la comunicación contigo gracias hasta pronto gracias gracias a ustedes buena tarde gracias desde México hasta Atlanta Pati Ramos tienes fotografías cuéntanos así es Carmen vamos a mostrar en estos momentos la fotografía que está siendo publicada por el periódico mexicano El Universal en su página de internet El Universal Online ahí la tienen ustedes en pantalla y nos damos cuenta Carmen que como te comentaba el alcalde de la Ciudad de México pues es una zona de desastre prácticamente sería irreconocible si no es porque supiéramos que se trataba de un helicóptero vemos una serie de hierros retorcidos es decir quedó muy poco reconocible de lo que fue este helicóptero de manufactura francesa que se desplomó y cobró la vida de nueve personas antes de despedirnos Carmen quiero comentarle al público que la bolsa mexicana de valores no reacciona negativamente a esta trágica noticia y se mantiene en terreno positivo Carmen volvemos contigo a los estudios en México con esta muy lamentable noticia de la muerte por en segunda oportunidad de un secretario de gobernación de México y de ocho personas más tras este accidente de helicóptero Carmen así es Patricia Ramos gracias a ti y bueno pues sí efectivamente confirmando esta información de las nueve personas muertas los siete pasajeros y los dos tripulantes que fallecieron gracias a Ramón Alberto Garza director de reporte índigo y a Jorge Cepeda Patterson director de sin embargo punto com que han estado con nosotros en esta transmisión al igual que a Kupskaya y Alis y los demás que han participado en esta transmisión especial con motivo de este suceso trágico CNN mantendrá informada a su audiencia en los próximos minutos y en las próximas horas en este momento agradecemos su atención y volvemos a nuestra programación habitual gracias y hasta entonces